Canal 2 le presenta una de las historias más emblemáticas de 1976, Candy Candy. Candy, aquí estoy. ¿Dónde? No te veo. Un pichón se había caído de su nido y lo estoy ayudando a volver. La tierna serie que trata sobre el amor, la valentía y la superación personal. Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos polvivecitas, ¿verdad? Sí, sí, Candy. Candy Candy, sábados y domingos a las 6.30 de la mañana por Canal 2.